Sigelos, 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 sigelos Pero tanto, ahí voy Estará fácil, ok? Muy bien Consigas las cinco diferencias Sí Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo para entenderlo Siglo más oscuro, siglo más oscuro Ciclo más oscuro Ciclo más oscuro Muy buenas tardes Para ayudarlo Ha venido a hacer una prueba de Tidiaca Porque se distrae fácilmente Bueno, es un placer Haberlo conocido hoy ¿Cómo se llama? Ah, muy bien, un placer Ah, es italiano Ah Ok, perfecto Sí, ya entendí Ya entiendo por qué El examen de Tidiaca ¿Quién se lo está mandando a hacer el jefe? Ah, ok, se distrae fácilmente Entonces, ¿entras, trabaja? No Eh, mírame a mí Sí, déjela Déjela la ventana así como está Sí, me tiene que mirar a mí Bueno, vamos a comenzar Por favor, relájese Sí, y vamos a comenzar Eh, antes de comenzar las pruebas Complejas y difíciles de este test Quiero hacer un test muy simple de atención Simplemente un test de percepción Facilísimo Ok, perfecto Le voy a pedir, por favor Se concentre aquí En La punta de este Grinchón Y donde yo voy a señalar Usted va a mirar Así de simple Si yo le digo Mira aquí Usted mira acá Si yo le digo Mira aquí Usted mira acá Lo entendió Muy bien Comencemos Mira aquí Ahora mira aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora mira aquí ¿Por qué mueve las manos? No lo entiendo Lo ayuda a concentrarse Ok Sigamos Aquí Ahora mire Un poquito más abajo Ahora un poquito más arriba Ahora del otro lado Más abajo Más arriba Ahora aquí sobre mi cabeza Muy bien Y ahora aquí Muy bien Perfecto Bueno Muy bien Ya que se está relajando Comencemos con las pruebas Más difíciles de hoy Ok Bueno Para la primera prueba Vamos a hacer algo muy sencillo Estás viendo La pantalla Muy bien Yo a través de La computadora Voy a Dar play A varios juegos Diferentes A varias pruebas Y vamos a ver Cómo va tu nivel De atención ¿Vale? Vamos con la prueba Número 1 Y vamos a hacer El juego De los números Telefónicos ¿Vale? Y es básicamente La pantalla Te va a mostrar Un número En este caso Hagamos Finta Que es un número Telefónico De una persona Y tú Luego Vas a digitar El mismo número En el teclado ¿Vale? Perfecto El número De Marion Cox Muy bien Lo has hecho muy bien El próximo El número De Betsy ¿Cuál es el número De Betsy? Perfecto Ahora el número De Letizia 8212 Perfecto Ok Ahora el número De Mr. Coy Muy bien Súper rápido El último A ver De Mac Nelly Perfecto Lo has hecho Muy rápido Súper veloz Ok La prueba La prueba Número Una Tiene Que Nos fue Muy bien Muy bien Ahora Te voy a presentar Varios Colores Es un juego Mental También Donde tienes que Prestar Mucha Atención Porque Vas a decirme El color Y no la palabra ¿Estás de acuerdo? Muy bien Ahora dime ¿Qué color es este? Muy bien Amarillo ¿Y qué color es este? Muy bien Azul ¿Y qué color es este? Naranja Y en cambio Este ¿Qué color es? Marron Muy bien Y este color En cambio ¿Cuál es? Verde Ahora vamos Con el último ¿Qué color es? Morado Muy bien Muy bien Muy bien Ok Perfecto Ahora Vamos a hacer Uno Super interesante Ahora Te voy a presentar Varios Puntos Este es el punto A Este en cambio Es el punto B Este en cambio Es el punto C Y este en cambio Es el punto D Repito Punto A Punto B Punto C Y punto T Ahora Ahora Vas a prestar Mucha atención Yo te voy a decir A qué punto Mirar Con mi voz Así que sí que Y mira el punto De mi voz Y no el punto Y no el punto Que señalo ¿Vale? Perfecto Ignora el punto Que señalo Así que ahí voy A ver Mira el punto Ahora mira el punto B Ahora mira el punto T Ahora mira el punto A Ahora mira muy bien El punto B Ahora mira muy muy bien El punto Ahora mira el punto D Mira el punto T Siempre en el punto T Ahora mira el punto C Mira el punto C Mira el punto C Ignora mi dedo Por último Mira el punto A Mira el punto A Muy bien Has podido mantener La tensión En los puntos Que decía Y no en los puntos Que Señalaba Fue poco difícil Pero Sumando al todo Ok Muy bien Perfecto Muy bien Ahora Siempre A través de La computadora Que me elije Aquí Huellitos Al azar Dependiendo Cómo van Sumándote Los puntos Ok Vamos a ver Que elije Ok Ok A continuación Vas a Te va a salir Un conjunto De imágenes En este conjunto De imágenes Hay objetos Que tienen pareja Y hay algunos Que no tienen pareja Pueden ser Uno o dos Objetos Sin pareja Tienes que Prestar mucha atención Porque tu tarea Va a consistir A conseguir El objeto Que no Tiene Pareja Ok Y tienes Que estar Muy atento Muy pendiente Al conjunto De imágenes Porque Puede suceder Que tengas Más de Un objeto Sin pareja En algún Conjunto De imágenes Tendrás De repente Un solo Objeto Sin pareja En el Sucesivo Puedes tener Dos objetos Sin parejas Y así Van cambiando Dependiendo Del conjunto De imágenes Que la Computadora Decida Hacerte ver Y tu vas Como siempre Marcando Tal cual Como la primera Prueba De los números Tu vas a Digitar Vas a Digitar El objeto Vas a seleccionar El objeto Que no tiene Igualmente Al inicio Te va a salir Un ejemplo De lo que tienes Que hacer Vale Estas listo Muy bien Comencemos A ver El único Elemento El elemento Que no tiene Pareja Al piano En este Má Ahora En esta A ver Te equivocaste Te voy a dar Otra oportunidad Ok Encuentralo Perfetto Muy bien Ahora A ver Logras Encontrar El objeto Perfetto Eran dos Eran dos Muy bien Ahora ¿Qué objeto No tiene Pareja? Te queda uno Todavía Te falta uno A ver A ver A ver Si lo consigues Uno Dos Tres Perfetto Perfetto Muy bien Lo estás haciendo Muy bien Ahora Logras conseguir Los objetos Sin pareja Uno Dos Muy bien Te queda uno Todavía Perfetto Muy bien Lo estás haciendo De verdad Muy bien Aquí podemos mejorar Mucho Porque Mantuviste Un Digamos que En esta prueba Pudiéramos Mejorar Tu atención En las pruebas Precedentes Tuviste Un puntaje Más alto En este Solo El 53% Es decir Lo has hecho Muy bien Porque Lo has hecho Mejor Que el 50% De las personas En este nivel Que han hecho La misma prueba Pero hay otro 50% Que lo ha hecho Mejor Me lo explico Entonces Estás a la mitad Digamos Has superado Con el 53% De tus compañeros En esta dificultad O de las personas Que han hecho Esta prueba Así que Igualmente No está mal Pero en las pruebas Sucesivas Anteriores Has tenido Puntales Más alto Así que No te distraigas Ok Muy bien Perfecto Ahora Vamos a hacer Algo Un poco Más Visivo Que A ver, puedes ver estos dos O de dos, ¿cierto? Muy bien Ahora dime cuál es más claro Y cuál es más oscuro Muy bien Ahora dime la diferencia De uno al otro Ok Muy bien, sí Perfecto Ok, ahora Te voy a pedir que No pierdas la atención En el creyó Más oscuro Más oscuro Más oscuro No pierdas la atención Síguelo 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 el creyó más oscuro Síguelo 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 Muy bien, perfecto Ahora Entre estos dos creyones ¿Cuál es el más oscuro? Muy bien ¿Logras ver alguna diferencia entre los dos? Perfecto Ahora sigue el más clarito Sigue el más clarito Sigue el creyón más clarito Perfecto Ahora sigue el palito más oscuro No te distraigas No te distraigas Por nada del mundo Sigue el palito más oscuro Sigue el palito más oscuro Síguelo 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 Con la próxima Estos dos palitos ¿De qué color son? Muy bien ¿Cuál es el más oscuro? Perfecto ¿Cuál es el más guía? Claro ¿Logras ver una diferencia entre los dos? Muy bien Ahora sigue el más claro Sigue el más claro No te distraigas por nada del mundo Concéntrate Mantén tu atención En el creyón Más claro Sigue el más claro Sigue el más claro No solo el más claro No mires nada más Mira solo el creyón más clarito Muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Ahora ¿Cuál es el más oscuro De estos dos palitos? Muy bien Ahora sigue El palito más oscuro Sigue el palito más oscuro No te distraigas por nada En el mundo No mires nada más Y mira solo El creyón más oscuro Sigue el creyón más oscuro Sigue el creyón más oscuro Sigue el creyón más oscuro No te distraigas Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ok Última prueba Aquí tienes dos palitos ¿Cuál es el más oscuro? Muy bien ¿Ves la diferencia entre los dos? Perfecto Ahora concéntrate Sigue el más clarito Sigue el creyón más clarito De los dos Ignora todos los demás Ignora todos los demás Y mira solo el creyón más Clarito El más clarito El color amarillo más clarito Muy bien Sigue lo 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 Muy bien Lo has hecho muy bien Pasemos a la próxima prueba Debo ser sincera Por como empezó esta prueba Pensaba que sufría de verdad Un TDAH super fuerte Pero los porcentajes Y las evaluaciones Están cambiando, están mejorando Me alegra que esté prestando Atención a este juego Porque es un juego más que tú Ahora sigamos siempre Dentro del juego Y voy a colocarle una nueva Prueba a través de la computadora Yo siempre voy a monitorar Desde acá Y esto es el juego del Fantasmino o del fantasma Y ya le voy a explicar Es básicamente un test De memoria Lo va a entender Fácilmente Déjenme que se lo coloquen Delante a la pantalla Ahora ves esos tres fantasmas Y la posición en la que estás Memorízalas Y luego tú vas a digitar Las mismas casillas Porque se van a cubrir ¿Has entendido? Muy bien Comencemos Ahí voy Estará fácil Ok Muy bien Vamos con la próxima ¿Dónde están los tres fantasmas? Perfecto Ahora son cuatro Muy bien Ahora Siempre cuatro Con más casillas Perfecto Ahora son cinco fantasmas Muy bien Lo estás haciendo De verdad que muy bien Ahora siempre cinco Muy bien Perfecto Ahora más casillas Siempre cinco Pero con más casillas Muy bien Lo has hecho muy bien En esta prueba O tuviste un puntaje mayor Tienes el 98% Lo has hecho 98% Más rápido Que tus demás Competidores O compañeros de trabajo Así que Lo has hecho De verdad que muy bien Lo has superado Esta prueba El 98% Más rápidamente De que tus compañeros Muy bien Perfecto Ahora Vamos con la próxima prueba Básicamente Voy a mostrarte Varias imágenes En realidad Este juego Tiene dos niveles Y vas a ver Dos imágenes Voy a mostrarte La primera Y en la primera imagen Según la computadora Vas a tener que encontrar Una pelota Te voy a mostrar Una imagen Y tú tienes que localizar La pelota La pelota de fútbol La pelota de fútbol En menos de 30 segundos ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muy bien Aquí la imagen Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto La conseguiste Y ahora voy a aumentar La dificultad Esta vez Vas a tener 20 segundos Para conseguir A ver Un caracol Un caracol verde Un marro Vas a tener 20 segundos Y este Está escondido Un poco mejor Así que Buena suerte Plea la imagen Muy bien Muy bien La has encontrado Perfecto Muy bien Lo estás haciendo muy bien Y de manera Muy rápida Me alegra Ahora Esta es Una prueba Muy divertida Me encanta Puedo pasar horas Jogando Con esta Y Prácticamente Lo que vas a hacer Es que vas a Ordenar Los caramelos Del mismo color En el mismo envase ¿Estás listo? Voy a colocarte El juego Muy bien Play El juego Aquí te Muestro El ejemplo Cómo tienes Que ordenarlos Ok Comienza Tienes que meter Todos los verdes En un solo envase Y todos los azules Seguimos Solo envase Perfetto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfetto Muy bien Te felicito Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer Un juego De relaciones Aquí No te preocupes Ya te lo voy a explicar No te preocupes ¿Qué relación lógica tienen? Ok Ahora Primera imagen ¿Qué es? Es una boca Muy bien Segunda imagen ¿Qué es? Es una nariz Perfecto Perfecto ¿Qué es? Es un corazón Ahora que tiene en común La boca La nariz La nariz Y el corazón Muy bien Que son partes del cuerpo Perfecto Si yo te digo En cambio Que aparte de ser Una parte del cuerpo Partes del cuerpo Que tienen En común Estas imágenes Dime 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 que es esto Es un ojo Muy bien En cambio En cambio En cambio está Un oído Perfecto Que tienen en común Aparte de ser Dos partes del cuerpo Son dos sentidos 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 Del sentido Del oído Muy bien Perfecto Ahora Dime que es esto Es un limón Muy bien En cambio Esto que es Es un Hongo Perfecto Y esta en cambio Que es Es una Pera Muy bien Y que tiene en común Estos tres elementos No No son El loco No es una fruta Así que Que tienen en común Que son comestibles Perfecto Ahora dime Que es esto Un copo De nieve Perfecto En cambio Esto Es el sol Muy bien Y en cambio Esto Es una nube Que llueve Y que cosa Tienen en común Estos elementos Juntos Exactos Son elementos Climáticos Muy bien Indican El tiempo Climático Perfecto Lo estás haciendo Muy bien Ahora vamos Con otra prueba Super sencilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahora, dime ¿qué número es? ok, es el número 9 es un número par o impar muy bien este en cambio ¿qué número es? vamos a ponerlo ¿qué número es? es el número 3 número par o impar muy bien ¿qué número es? el 4 ¿es el número par o impar? perfecto ¿qué número es? el número 6 ¿es un número par o impar? muy bien siempre el número 6 y ahora dime ¿dónde está? ¿su fondo? ¿de qué color es? muy bien perfecto ahora dime ¿qué número es? ¿un número par o impar? número par perfecto ahora dime ¿qué número es? ¿un número par o impar? ¿un número par? muy bien perfecto lo estoy haciendo muy bien ahora viene una prueba muy interesante y tiene un nivel de dificultad mayor prácticamente vas a trazar con el dedo el dibujo un dibujo que voy a mostrarte y vas a trazarlo dibujándolo sin alzar nunca el dedo de la pantalla de lo contrario te da error y sin pasar dos veces por el mismo lado de lo contrario te da error también entonces tienes que trazar el dibujo con el dedo sin pasar dos veces por la misma línea y sin levantarlo listo muy bien te voy a mostrar las imágenes en la pantalla y tú vas a trazarlas con el dedo perfecto a ver tienes dos oportunidades la primera puede ser complicada para de hecho ya te diste cuenta que te equivocaste no ok has entendido el concepto vuelve a lo hacer te doy otra oportunidad ya estás haciendo mucho mejor muy bien perfecto vamos con la próxima sí siempre son más difíciles wow muy bien esta la hiciste súper rápido esta es más difícil la próxima a ver esta te voy a dar puedes tener varias oportunidades para esta tómate tu tiempo tómate tu tiempo para entenderlo esta es un poco más complicada ¿cierto? te voy a dar la última oportunidad te voy a dar la última oportunidad me he puesto el triángulo a ver yo estoy segura que ahora logras hacerlo concéntrate muy bien muy bien perfecto perfecto esta es muy bien a ver perfecto perfecto muy bien diría casi basta esta podemos mejorar no ha sido muy alto el puntaje en esto ok ok ahora te voy a pedir te voy a mostrar esta es una prueba de atención y de velocidad mental como casi todas obviamente a continuación te voy a poner ahí la pantalla la computadora una imagen y te voy a dar el tiempo necesario en este caso te voy a dar un minuto para que me consigas las cinco diferencias sí cinco diferencias alex de la computadora así que te lo voy a poner ¿estás listo? ahí gracias gracias tienes un minuto tienes un minuto muy bien has encontrado cuatro o cinco bueno no está tan mal ok ahora siempre vamos a hacer una prueba un poco más simple dime qué color es este muy bien azul y cuéntame cuántos cuadritos azules ves uno dos tres tres cuadritos azules muy bien ahora azul porque letra empieza por la A dime un objeto que empiece por la letra A que empiece por la letra L muy bien ahora este cuadrito de aquí en medio de qué color es color naranja y cuántos cuadritos color naranja logras ver solo uno porque letra empieza el color naranja por la N dime otro objeto o algo que inicie por la N no se vale decir naranja puedes hacerlo mejor muy bien y ahora por último dime qué color ves acá amarillo cuántos cuadritos color amarillo logras ver solo dos muy bien perfecto ahora dime algo que sea de color amarillo un poquito perfecto sí un poquito amarillo está muy bien perfecto muy bien si estoy cancelando las pruebas que creo que no son necesarias por el puntaje que voy viendo ok ahora siempre una prueba de memoria y te lo voy a colocar siempre en la computadora vamos a ver qué prueba de memoria ha elegido para ti hoy ha elegido la prueba de las de los bombillos muy bien ok perfecto entonces ok ya espera un momento te voy a mostrar el ejemplo muy bien estás viendo bombillitos que se iluminan bueno tú vas a tocar en la misma sucesión los bombillitos ok presta atención muy bien perfecto sí van con mayor dificultad ahora son tres siempre tres sucesión muy bien estás haciendo muy bien ahora aumentado la dificultad son cuatro perfecto bueno muy bien siempre cuatro muy bien perfecto esto lo has hecho súper bien súper rápido lo entendiste de una vez lo has hecho 99% más rápido que tú que otras personas esta te ha ido muy bien perfecto a ver muy bien ahora vamos con las pruebas de las figuras geométricas ahora mira esta carta de acá muy bien esta tarjeta dime qué figura es esta muy bien es un círculo perfecto de qué color es azul ahora dime algo que sea de color azul sí las nubes muy bien el cielo mejor dicho perfecto ahora dime qué figura geométrica es esta muy bien y cuántas puntas tiene seis puntas en el banco muy bien y de qué color es es rojo ahora dime algo que sea de color rojo sí ok perfecto sigamos ahora esta figura de acá qué es es un cuadrado y cuántas puntas tiene el cuadrado cuatro y de qué color es este cuadrado es verde muy bien ahora dime algo que sea de color verde sí el perro cuenta muy bien perfecto ahora en esta imagen cuántos cuadrados logras ver muy bien ahora dime cuáles eran los colores de esos cuadrados verde amarillo y azul muy bien perfecto ahora dime cuántos triángulos logras ver muy bien ahora dime los colores de los triángulos verde y rojo eran sólo dos seguro 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 segurísimo muy bien muy bien perfecto lo has hecho muy bien ahora vamos con en la última prueba siempre te voy a colocar una imagen a través de la computadora te voy a colocar una sucesión de paletas de colores la primera como puedes ver si estás viendo la pantalla es amarilla ahora quiero que me digas cuál es el círculo amarillo más claro de la imagen muy bien ahora dime cuál es el círculo amarillo más oscuro de la imagen muy bien ahora lo mismo con el azul dime cuál es cuál es el azul más claro el círculo con el azul más claro ok y con el azul más oscuro muy bien lo mismo para el robo indícame cuál es el más claro y cuál es el más oscuro muy bien perfecto lo has hecho muy bien bueno igualmente vas a tener una prueba con todas tus puntades y los resultados obviamente han habido pruebas en las que lo has hecho mucho mejor hay pruebas en que lo has hecho peor pero cumple su duda está muy bien así que no creo que tengas un nivel muy fuerte de DHA la verdad pero bueno si tienes alguna duda o quieres regresar a hacer un nuevo test estamos aquí a la orden para ayudarte ha sido otro placer haberte ayudado hasta luego que lo has hecho lo has hecho y lo has hecho